Muy buenas noches a todos. Arrancamos con nuevos datos. Datos sobre Dani Alves. La Fiscalía pide nueve años para el futbolista. Últimos datos. Parece ser que abofeteó a la muchacha mientras la obligaba a decir soy tu putita. El juez vuelve a denegar la libertad a Dani Alves por su riesgo de fuga al futbolista. Tendrá que seguir encarcelado a la espera del juicio. La acusación pública también solicita diez años de libertad vigilada y una indemnización de 150.000 euros para la víctima. Hoy les hablamos también del angustioso secuestro de una mujer que aparece magullada, encadenada. Realmente parece una película. Podría ser, créanme, el guión de una película de terror. Una mujer entra en un hospital desorientada, con evidentes signos de haber sido golpeada en la cara y maniatada con una enorme cadena que también le rodea el cuello. Eso es lo que vieron los facultativos del Santiago Apóstol de Miranda de Ebro que atendieron a la víctima de un secuestro que afortunadamente pudo escapar y pudieron dar también aviso de lo sucedido a la Policía Nacional. ¡Ojo! 33.000 euros estafados en redes sociales. Llamamos especialmente la atención de los más jóvenes, de los más pequeños, que a veces por miedo de que los descubran sus padres son pasto de estos delincuentes. Las amenazas graves, estafa, usurpación de identidad, repito, la mayoría de sus víctimas no tenían más de 18 años, los cuales por temor a comunicarlo a los padres se convertían en el blanco perfecto para perpetrar estas estafas. Tremendo, amigos. A prisión, sí, el líder de una secta en Murcia, no más lejos. ¿Qué es el mercurio purificado? Pues se lo vamos a contar enseguida porque exactamente este tipo de mejunje es lo que estaba dando el líder de una secta en Murcia, como les decía, a todas aquellas personas adictos a él y a su secta. Mercurio purificado, brutal, ¿eh? Vivían en casas cuevas, en búnkers, en laboratorios clandestinos. El líder, que se autodenominaba trascendencia, tremendo, ¿eh? Qué humildad. Era reconocido como sanador y guía espiritual que bajo fines humanitarios y sociales, qué ironía, ¿verdad? Conseguían que sus adeptos trabajaran y financiaran su fundación, aumentando en relativamente muy poco tiempo su patrimonio de una manera importante. Y ahora, de verdad, háganse cruces. Una familia cobra durante 31 años, lo que están escuchando, la pensión de una familiar, primero de la madre y después de la abuela, como lo oyen. La abuela, nacida en el año 1919, 1019, perdón, ya decía yo, que fallaban aquí en los datos y fallecida en 1988, tenía abierta una cuenta corriente en el BBVA, en la que también estaba como titular su hija. La hija falleció en 2013. Pues bien, desde 1988 hasta 2013, la hija de la anciana estuvo cobrando la pensión de la fallecida hasta que, a su vez, esta murió, la hija. Pero no contentos con esto, la tradición continúa. Pues una vez fallecida la hija de la anciana, la nieta aprovechó para seguir cobrando y tomó el relevo de su madre para continuar con el presunto engaño. Lo mejor de todo esto, bueno, sobre todo, para quien hizo uso y abuso de esta pensión, pues que no hay nada que hacer, que se va de rositas, porque al parecer el banco es quien tendría que haber supervisado todo esto y pues no hay razones en absoluto para multar a esta familia que, insisto, durante 31 años se llevó dinero de las arcas públicas que lo pagamos entre todos, por cierto. Venga, suma y sigue. Vamos a continuar. Menores, nuevamente. Violencia, violación en manada grupal. Cinco personas en Alicante. Los hechos ocurrieron el pasado 10 de noviembre. Según recoge la denuncia de la víctima que acudió a las dependencias de la Guardia Civil apenas unas horas después, durante la madrugada del 11 de noviembre. Los agresores, volvemos a hablar de menores, por eso los subrayaba cuando les presentaba el caso. Nuevamente, 15 y 17 años han sido ingresados en varios centros de menores de Alicante, Valencia y Castellón. Vamos ya, amigos, con el informe final del moledor tremendo del asesinato de Ester López. Tenemos todos los datos. Si la semana pasada les contábamos que lo último es que le habían dejado morir de frío, que le habían dejado agonizar, hoy tenemos más datos. Antes de estas noticias que les dábamos hace apenas unos días, aquí en la huella del crimen, Ester López recibió una enorme paliza. El último informe de los investigadores que cierra ya este caso tremendo de la muerte de Ester López parece ser que no alberga dudas. El presunto homicida tuvo una fuerte pelea con la joven que fue golpeada brutalmente, posteriormente atropellada y su cadáver fue ocultado durante 12 horas y luego depositado en la cuneta donde la encontraron. Les recuerdo que en ese intervalo de tiempo podían haber prestado ayuda a la muchacha que hubiera podido sobrevivir, pero no, la dejaron al abrigo de un frío gélido en Transpinedo aquellos primeros días del mes de enero. La dejaron agonizar. Esto es la huella del crimen. Bienvenidos. ¡Gracias! Bienvenidos a todos y como es habitual para poder informarles y para poder analizar esta actualidad de la crónica negra como siempre nos rodeamos de magníficos expertos tanto a través de Skype como aquí en nuestro estudio paso a presentarles al criminólogo nuestro habitual Javier de la UZ. Bienvenido Javier. Miguel Sánchez, ex policía. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, que además viene calentito hoy con una noticia que además se va a tratar de manera profunda esta noche en El Mundo al Rojo y como vienes caliente además de los temas que proponemos te vamos a pedir que la compartas con nuestros telespectadores para que vayan haciendo boca antes de las 10 de esta noche. Pero vamos a arrancar va de Marlaska jugamos a la adivinanza va de Marlaska va de Guardias Civiles va de uniformes y va de un cabreo monumental del cuerpo de la Guardia Civil como no podía ser de otra manera. Si hubiera sido de la policía desde luego para irse de España pues directamente yo por lo menos porque es que yo no sé la noticia parece ser cierta porque a mí me la han mandado grupos de policías. ¿Para qué me habré metido yo en Sara? Venga tira. Voy o no voy? Venga tira. Bueno pues los mendigos gente pidiendo con uniformes de la Guardia Civil con vídeos con fotografías esto vamos es una vergüenza es una vergüenza esta noche le vamos a ofrecer esas imágenes no se le cae la cara de vergüenza al ministro si ha consentido eso o a quien sea pero vamos es que la Cruz Roja puede yo estoy indignado porque la Cruz Roja puede dar uniformes de otro tipo yo que sé no de la Guardia Civil no pero de la Guardia Civil o de la Policía vamos ya lo que nos faltaba y además dirigiendo tráfico ya dicen que es son la nueva promoción y además hasta donde sé claro los profesionales del cuerpo se quejan porque muchas veces a ellos tardan meses en llegarles un uniforme efectivamente entonces me entienden ahora porque se solventa esto de una manera tan rápida y no imagino que serán uniformes pues ya de desecho supongo porque no lo van a dar los uniformes nuevos esto no lo sabemos si es eso ya vamos ya no como no lo sabemos me voy esta noche esta noche a partir de las 10 de la si lo confirmáis mañana me voy a Portugal pues por favor estén pendientes a las 10 de la noche el mundo al rojo Jesús Ángel Rojo y si la noticia es esta pues Miguel se marcha de España si son uniformes que ya están en desecho o viejos pues bueno todavía me lo pensaría a lo mejor me quedo por Madrid pero bueno empezamos querido mío empezamos y arrancamos con esta noticia bueno ya lo saben 11 meses si no me equivoco es el tiempo que lleva verdad el futbolista iba a decir yo ex futbolista yo no sé si hay que hablar ya de ex está en prisión han vuelto a denegarle la libertad provisional mientras que tiene lugar el juicio y señores la fiscalía está pidiendo 9 años hombre la verdad que es una petición acorde a la gravedad de los hechos siempre respetando la presunción de inocencia de Dani Alves hasta que se demuestre su culpabilidad tras el juicio que esperamos que se celebre en próximas fechas pero bueno está claro hemos conocido cada vez más detalles del relato de los hechos de las propias declaraciones de la víctima hemos sabido que además el lugar donde se produjo la agresión o presuntamente se produjo la agresión era un reservado de una discoteca que además contaba con una suite un apartado con un baño y que parece ser según las grabaciones de seguridad los relatos de los hechos que Dani Alves llegó con un amigo pidieron ese reservado invitaron a las chicas allí con lo cual pues bueno ya apunta a una posible intención Jorge Vázquez muy buenas noches a través de Skype qué valoración buenas noches Jorge hola buenas noches María José hola Jorge nos decía Javier de la UZ que efectivamente se han ido conociendo más y más datos algunos son enormemente sordidos como esa declaración de la muchacha en la que al parecer la bofeteaba mientras que la obligaba a repetir una serie de palabras que yo acabo de comentar en el sumario que me parece innecesario volver a hacer ahora y una situación pues de violencia importante otra cosa desde luego es que hace una mujer que le invitan a una copa de champán de Mochandón hasta donde sé con unos individuos que le cogen la mano para ponérsela sobre su pene y después accede a ir con él a un reservado mire usted no me entra en la cabeza no me entra como mujer no me entra no me entra bueno yo tengo que decir que a mí me ha sorprendido mucho el escrito de fiscalía muchísimo eso es la mi opinión jurídica evidentemente hay tantas opiniones como abogados yo voy a tratar de defender lógicamente lo que yo pienso primero decir que el escrito de acusación para mí no es coherente ni proporcional con sus propios postulados y me estoy refiriendo a lo que entiende el ministerio público que ha quedado aprobado o que se va a quedar aprobado en el volcado probatorio en el plenario empezar diciendo que efectivamente la denuncia pues es prácticamente una calcamonía a la declaración de la víctima a la denuncia esto es normal si se cree lógicamente en el testimonio veraz de la víctima hasta aquí todo es correcto el fiscal diferencia entre antes durante y después del servicio que dice antes vuelve otra vez a hablar del clima de terror de dominación que habría vivido la víctima a diferencia de lo que sostuvo la defensa de Alves acordémonos de aquel clima de cortejo previo el baile el flisteo etcétera y que sería lo que se compadecería con las videocámaras de Saturn que aportó Alves o mejor dicho su abogado a través de la prueba pericial el fiscal esta tesis la destierra y además habla del primer colado sexual que para mí es muy importante María José tú lo has comentado el tema de la mano en los genitales por lo que voy a decir a continuación en segundo pasamos ya a la fase de baño donde nos habla de una felación mejor dicho una tentativa de felación parece ser que no lo consigue esto enfada mucho Alves la tira contra el suelo la agarra de la coleta la bofetea la pega y además la insulta y obligándola a decir frases injuriosas que como tú dices mejor aquí no vamos a repetir ahora veremos esto porque para mí esto es de vital importancia posteriormente la levanta y consuma lo que es ya la violación en sí lo que ocurre después ya sabemos lesiones en las rodillas y el fiscal sostiene que ha habido de alguna manera un estrés postraumático con tratamiento psiquiátrico con todos estos hechos el fiscal se despacha con una pena de nueve años de prisión esta pena es proporcionada o no desde luego es una pena elevada me ha parecido escucharlo a un compañero antes de entrar en la antena pero para mí no es proporcional ¿por qué? volvemos otra vez a las andadas de la ley de Montero del solo sí es sí que es la ley aplicable en aquellos momentos y que lógicamente además es más favorable ese tipo o esa ley establecía el tipo básico de 4 a 12 años y una modalidad agravada de 7 a 15 años ¿y por qué hablo de agravada? justamente María José por lo que tú decías antes porque para mí hay una serie de matices que hace que entre en escena esa modalidad agravada ¿cuáles son? pues los actos denigratorios o especialmente vejatorios a los que se refiere la norma recordemos golpearla tirarla de la coleta bofetearla y decirle frases injuriosas y obligarle a que ella las diga cualquier mujer que nos escuche imaginará humillante terrible muy humillante efectivamente completamente humillante muy bien esto para mí es el tipo agravado y por tanto hablaríamos de 7 a 15 años ¿qué hace el fiscal? se despacha con una pena de 9 años cuando la mitad del tipo serían 11 años por tanto se queda muy cercano al mínimo de ese tipo agravado si aplicáramos el código penal actual si la reforma de Montero para que nos hagamos una idea hablaríamos de 12 a 15 años y por ese criterio el fiscal habría aplicado 13 años ahora viene para mí lo más importante y es ¿qué es lo que hace el fiscal? pues entiende que hay un solo delito en unidad de acto en unidad progresiva de manera que prescinde de algo que para mí sería muy importante y es considerar lo que ocurre supuestamente en el momento del baile como un tipo autónomo porque espacio temporalmente se puede separar de lo que ocurre en el baño han pasado unos minutos y ella entra voluntariamente al baño por tanto esa agresión antes abuso ahora agresión ese tocamiento de genitales por la mano de Alves podría ser un delito autónomo ¿qué ocurre dentro del baño? pues que hay una felación y hay también una penetración hay dos actos es cierto que el Supremo tiene determinado que en caso de dobles penetraciones se puede hablar de una unidad de actos si el espacio temporal es el mismo y además es la misma el mismo deseo sexual satisfecho en este caso de Alves muy rápidamente bien eso lo podemos comprar pero no es obvio para que haya un mayor reproche punitivo y el fiscal a mi juicio tenía que haber pedido la pena máxima ahora viene el tema de la responsabilidad civil sí para finalizar por ir repartiendo también juego entre nuestros colaboradores y expertos de la mesa también hay una indemnización hasta donde hasta donde yo conocía no se iba a pedir ningún tipo de indemnización la víctima creo que incluso a su abogado en primera instancia le dijo oye si aquí va a haber dinero por medio yo no te voy a contratar pero ahora parece ser que incluso está depositado esta fianza y que la víctima lo exige efectivamente es otra de las cosas que yo no entiendo porque yo tampoco porque la víctima no lo ha pedido y ya lo hemos comentado en otros programas que es verdad que el 112 fue un artículo que se modificó con la ley de Montero el apartado 2 todavía está vigente a día de hoy y establece la posibilidad de pedir indemnización aunque inicialmente se haya renunciado a la misma hasta ahí todo correcto pero claro hay que hacerlo con unos requisitos uno de ellos el tiempo hacerlo en el momento anterior a la calificación en segundo lugar que sea la víctima o persona agraviada y en tercer lugar que se dé audiencia a las partes en este caso el fiscal no ha cumplido con todo ello ¿por qué? porque lo ha hecho en el momento de la calificación esa petición aunque ya costaba abonado el dinero por tanto no es antes sino en el momento de la calificación y además lo ha pedido él y no la propia víctima y por último no se ha dado audiencia a las partes por tanto sinceramente a mí se me escapa esta petición del Ministerio Fiscal tremendo tremendo la verdad llevamos hablando del caso Alves pues desde que arrancamos esta temporada con la huella del crimen y la verdad es que lejos de cada vez estar más cerca de la verdad todo al final se termina embarañando más en fin Jorge Vázquez como siempre muchísimas gracias un placer como siempre gracias María José un placer gracias muy buenas noches se ha incorporado nuestro queridísimo Carlos García Barret ¿cómo estás Carlos? Buenas noches ¿qué tal? Bienvenido bueno decía que en lugar de despejar dudas aquí cada vez se lía más por una parte la famosa ley del solo sí es sí que la señora Irene Montero se marcha pero su nos deja efectivamente su miserable ley pero luego por otra parte hay cosas que no encajan mi queridísimo Miguel como policía que la policía no es tonta lo más importante aquí lógicamente es lo que pasa dentro del baño si fue consentido o no fue consentido ese es el quid de la cuestión incluso el juez echa la bronca al abogado cuando narra los hechos previos esto que habéis comentado de que si la pone la mano eso porque dice que lógicamente cuando nosotros estamos analizando un tema puede que vaya voluntaria porque dices oye parece que tenía una excusa el hombre ya no se pensaba que ya estaba todo hecho cuando la invita a bailar bailan de una manera y luego él va al primero al baño y la llama y ella va pues da la sensación de que ella pero puede llegar un momento que ella diga que no y ese es el quid de la cuestión y dice que no y se acabó lo que a mí también sí que me extraña es que el juez diga que no se tenga nada en cuenta lo anterior y luego sí lo posterior todo lo que rodea lo que rodea el tema pero vamos el quid de la cuestión es lo que ocurre en el baño y lo que ocurre en el baño concretamente lo saben ellos dos bueno yo creo que efectivamente como decía Miguel el quid de la cuestión estamos en el consentimiento lo que pasa es que el consentimiento puede ser otorgado en un primer momento y en cualquier momento la víctima decir que no porque puedes querer actuar de una determinada manera o hasta un determinado punto y a partir de determinado punto no consentir con lo que vaya a suceder después eso yo creo que lo entendemos todos luego en relación al tema de la fianza o sea en la fianza la indemnización responsabilidad civil yo apunté el otro día también que la víctima al final puede renunciar a ella pero también en cualquier momento puede cambiar de opinión y decidir que efectivamente quiere un resarcimiento económico y ha cambiado a todas luces claro entonces eso no va a resarcir jamás ese padecimiento que haya podido venir presuntamente de Daniel Alves pero al menos si puede dar cierta sensación de justicia y de reparo en la víctima con independencia que Daniel Alves pueda responder penalmente con una privación de libertad durante determinado tiempo Carlos bueno yo creo que sobre todo abogando las palabras del compañero creo que aquí lo que prima es que haya un consentimiento evidentemente dentro nadie sabe lo que ocurrió yo por ejemplo soy una persona que de primera hora para tener una opinión debo de estar informado y creo que como todo el mundo y yo he podido ver esos vídeos de la discoteca Sutton los he visto realmente no se ve lo que hay dentro del cuarto de baño pero si se ve el comportamiento antes el previo ¿verdad? correcto durante el baile y el comportamiento de después el comportamiento de después a mi me deja muchas dudas y es porque realmente podrías por favor compartir con nosotros ya que has podido ver ese vídeo cuál es un poco la peripecia personal ¿no? tanto de uno como otro después de salir de ese cuarto de baño donde pues ha habido una agresión absolutamente brutal a una mujer donde según dicen presuntamente pues bueno la han pegado la han insultado la han humillado la han vejado y la han violado bien tú has visto el vídeo saliendo de ese cuarto de baño después de esta serie de atrocidades siempre presuntamente a ver se entiende que tiene que haber un estrés postraumático evidentemente y debe de haber bueno una serie de comportamientos que nos nos dicten en el principio que esa persona pues está perjudicada ¿no? o digamoslo de forma más coloquial yo lo que entiendo es que después de ver ese vídeo y ver que había un acercamiento incluso a la hora de salir del cuarto de baño que primero sale él y luego sale ella se entiende que había una especie de amistad o algo que realmente pues no se podía hacer entrever una lección porque la muchacha aprovecho para preguntarte lo opuesto que tú has tenido acceso a ese vídeo la muchacha al salir no se la ve tambalear no se la ve agredida es decir yo me imagino en unas circunstancias de esas características tan atroces vamos a ver no sales por tu propio pie meneando la cadera y agitándote el cabello vamos a ver claro pero quien quien te dice a ti en ese momento que ese comportamiento pertenece a esa agresión o sea nosotros no somos psiquiatras forenses no podemos dictar eso no podemos tener ese dictamen pero si es cierto que cuando tú ves que una persona sale del cuarto de baño y se acerca y habla tranquilamente con esa persona y siguen manteniendo una actitud cordial pues se entiende que luego a la hora de cambiar de opinión es raro incluso tan raro como dice también el compañero como puede ser Javier de la UZ claro como puede ser que luego niegues esa compensación económica el por qué por qué por querer victimizar por no por no querer hacerlo entonces bueno me deja muchas cosas en entredicho que realmente pues te dan que pensar pero solamente ellos dos saben lo que pasó dentro solamente ellos dos Miguel está ahí deseando meter cuchara yo le estoy viendo me iba a referir casi a la cuestión de los futbolistas este yo creo que ya hemos dejado claro el tema que el consentimiento sí o no y dentro del baño no sabemos lo que ocurrió pero los futbolistas este me dio mal yo te digo que ellos están acostumbrados a que van a un reservado de una discoteca y están por allí danzando no sé si me estoy explicando te estás explicando perfectamente porque así sucedió efectivamente lo tienen tan fácil que esté todos los días y seguramente no esté otros jugadores a lo mejor han repetido esta operación más veces más veces es un modo de operación ¿por qué pasa? esta vez la ha salido mal y a lo mejor tiene razón la chica pero también hay una cuestión yo creo que hay una cuestión clave también en todo esto mientras que la víctima ha mantenido su versión de los hechos de manera consistente desde el primer minuto hasta este momento Daniel Alves ha cambiado de versión creo que si no estoy equivocado en cinco ocasiones cinco ocasiones eso se puede deber a múltiples circunstancias o sea puede ser que efectivamente sea el autor de los hechos no olvidemos también que él parece ser que estaba casado en ese momento y podría estar cometiendo una infidelidad con lo cual eso ya aunque no haya habido una agresión sexual le coloca una situación comprometida en su relación familiar entonces eso nos tiene que dar que pensar también yo creo que el tribunal que vaya a juzgar este caso valorará convenientemente todos los indicios y pruebas que tiene a este respecto sobre todo las declaraciones testificales tanto de Daniel Alves como de esta chica se visionará la declaración de seguridad me imagino que habrá peritos forenses ya sean psiquiatras que han atendido a esta chica habrá un médico forense que haya evaluado la víctima de la policía científica y en base a eso está está muy afectada según el tratamiento psicológico no sabía definir si ha sido tratamiento psicológico o tratamiento psiquiátrico con medicación pero al parecer sí tiene un efecto de estrés postraumático y bueno pues revive según cuentan en diferentes ocasiones esa esas circunstancias de la manera los sanfermines exactamente igual exactamente igual no hace falta que sean futbolistas en este caso eran otro gremio pero exactamente igual un grupo de llamémoslo cafres porque no tienen otro nombre que entre comillas pues se deje la chica o no se deje hicieron un mal uso de la fuerza la verdad es que tenéis toda la razón vamos a seguir esperando probablemente como ha dicho nuestro experto pues la fiscalía se ha quedado corta pero como tenemos una enorme vocación en este programa de servicio público no es menos cierto especialmente a las más jóvenes que nos puedan ver a ver chicas si os dejáis invitar por unos futbolistas vais a bailar con ellos y ante una grosería tan terrible como que un cretino os coja la mano y se lo lleva a sus genitales hacedme caso detrás de eso si os guiñan un ojo detrás de un reservado no se va no se va esto es de primero de ser una mujer como Dios manda nos vamos a la publicidad con muy buenos consejos pero el primero si me lo permitan se lo voy a dar yo especialmente para todas aquellas personas pues que se quieran mantener jóvenes ojo y saludables porque las arrugas superficiales la flacidez el descolgamiento de la piel pues son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que ya lo saben ustedes a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colácel anti-ox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición fíjense un sobre al día de colácel anti-ox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colácel anti-ox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmacias mundonatural punto es ni se muevan que esto solo ha hecho que empezar un saludo un saludo que no se mueva ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de la Costa del Sol Creanme que la realidad supera con creces a la ficción El siguiente caso que les traemos en la huella del crimen Les puede parecer que es el argumento de un thriller Pero de verdad, créannos que no Que la realidad es que de pronto aparece una mujer Les queremos hablar de un angustioso secuestro Aparece una mujer Que fue por una parte capturada por un individuo Y encadenada por un agresor Sexual Entra, fíjense Les voy a hacer una Una composición para que lo vean Pues esta mujer entra en un hospital Absolutamente desorientada Con evidentes signos de haber sido golpeada en la cara Maniatada Con una enorme cadena Vayan imaginándolo, por favor Esa cadena también le rodea el cuello Bueno, pues bien Eso es lo que vieron los facultativos Del hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro Que atendieron a la víctima De este secuestro Que bueno, afortunadamente pudo escapar Y dieron aviso de lo sucedido a la Policía Nacional Bueno, señores Yo he dejado aquí unos titulares Pero vamos que el tema tiene miga Bueno, el tema es El tema es tremendo Parece ser que Esta señora había estado visitando En un hospital un familiar Y otro individuo que no ha trascendido Si se conocían previamente o no La convence para llevarla en coche Y con cualquier pretexto la engaña Para que la acompañe a subir a su casa Y este señor ya lo tenía preparado allí Es decir, tenía todo listo Como en criminología comentamos El kit del agresor La mordazosa, la ató La encadenó Y la intentó agredir sexualmente O llegó a consumar la agresión sexual Con lo cual Bueno Pues el presunto terror de los hechos La verdad que es un sádico Es un prototipo de agresor sexual Sádico que intenta buscar Y causar el máximo daño a la víctima O sea, el caso es penundante Sí, porque además Ella estaba efectivamente Acompañando a un familiar Entonces todo el mundo Podemos imaginarnos Pues se crea una complicidad En el hospital Piensas que esa persona También lo está pasando mal Se genera un grado de empatía Una corriente de confianza Y esto termina Insisto Vamos, el argumento de un thriller Lo que no entiendo Me das la palabra, ¿no? Hombre Lo que no entiendo Si no tú la tomas Lo que no entiendo es una cosa Aparte que parece ser Que la intenta estrangular El juez La pasa a la disposición Del juez de guardia Decreta la libertad Sin ningún tipo De fianza Y sin ningún Luego parece ser Que el juez Al que le ha tocado reparto Otro juzgado De la misma localidad De alguna manera Ha subsanado el tema Y le ha metido al tío En la cárcel Pero en principio No se solicita ninguna medida No, no Pero es que no solicita Fijar ninguna medida Este señor Es un delincuente sexual reincidente Ya estuvo condenado En 2015 Por el mismo modus operandi Y secuestrar Y agredir sexualmente A un menor Por eso es lo que yo no entiendo El primer juzgado Y estuvo en la cárcel Porque yo creo que este es un dato importante Durante seis años Que no es Poca cosa Pues seis años Con esos antecedentes La intenta asfixiar Encadenada Que llegan a Llegan a Incluso al hospital Encadenada Y que el juez de guardia O hay alguna cosa Que se nos escapa El juez de guardia Que la ponga en libertad Y que el fiscal no pida medidas Luego el otro Parece ser que rectifica Y menos mal que está Este sujeto en la cárcel Pero si no Vamos es que Vaya Pero es que la víctima Tampoco pide ninguna medida De protección Porque si a ti te llama Poderosamente la atención Que el fiscal Naturalmente No tome medidas A mi lo que me hago cruces Es que una mujer En estas circunstancias No solicite Una orden de alejamiento Medidas provisionales Al borrarlo Según estuve viendo El otro día En los medios de comunicación No sé si fue ayer mismo Vi el perfil de estas personas Vi el perfil del agresor Evidentemente Dentro de la criminalística En la perfilación criminal Vemos un tipo de persona Que ya es reincidente Como dice el compañero Tiene un modus operandi Que evidentemente Es muy marcado La persona que No ve eso Ese exceso de confianza Es lo que le ha llevado O sea Ella iba en el coche con él Él le dice Vamos a mi casa Que voy a recoger algo Y ella accede a ello O sea Es una persona normal No lo hace Y accede a subir a la casa Una persona normal No lo hace Yo no me subo en el coche Siendo mujer Con un individuo Que no conozco de nada Y además Le acompaño a su domicilio O sea En qué cabeza cabe No solamente podemos Echar la culpa En este caso Al agresor Cuando evidentemente No puede trabajar O puede acceder A ese libro Albedrío Hombre El agresor No tendría que estar En la calle Y al agresor No le quitemos Su responsabilidad Como sádico Como delincuente Y como miserable Ahora En el estado En el que está La sociedad Señoras Por Dios bendito Es un exceso De confianza Que no se puede Es una soberana estupidez Si me disculpas Yo creo que está claro Que este Este hombre Actúa con premeditación Con independencia Que a lo mejor A esta persona Ya la hubiera conocido Que hubiera contacto Con ella previamente En el hospital Que no lo sabemos No ha trascendido Un estado de vulnerabilidad También Podemos imaginar Pero este hombre Ya tenía a su víctima Un perfil de víctima Buscando una persona Que sabe Que es manipulable Que encaje En su manera de actuar Y ya lo tiene preparado Porque las personas normales No tenemos en casa Cadenas para atar a nadie Ni cuerdas Este kit Que ya tiene Este agresor Ya preparado Es habitual En otro tipo De depredadores sexuales O de asesinos en serie Que salen A cazar Si se me permite la expresión A cazar víctimas A la calle Ya van Son conocidos casos Como el de Ted Bundy Por ejemplo O criminales De estas características Que van preparados Con herramientas Para atacar A sus víctimas Este señor Ya lo tenía preparado En su casa Con lo cual Cabe esperar Que haya habido Una premeditación Y que lo tuviera Todo Perfectamente No lo improvisó Miguel Además como policía Yo mientras que estaba Escuchando A Javier Como he existido Mucho A nuestros Telespectadores Que se imaginaran A esta mujer Encadenada Con la cadena También en el cuello Amarrada En las manos Como llega al hospital Ahora lo que yo estoy pensando Después de animar A nuestros telespectadores A visualizar Esta situación Es como escapó ella De la casa En esta situación Vamos a ver Él puede ser muy bueno En cuanto a convencer A la mujer Que él llevase la casa Pero luego Es muy malo En la custodia Porque vamos Él escapa por la ventana Con la cadena Con una cadena De 30 kilos Muy malo Se le escapa por la ventana No la tenía Encerrada en una habitación Quiero decir que Que hay algo también aquí Cuando tengamos Totalmente el relato De los hechos Es muy reciente La noticia De algo Porque el juez El primero Que pongan Que pongan libertad Correcto Ahí incide todo Cuando juez pone libertad Al individuo Al individuo Con antecedentes Ya cumplido 6 años De condena Por un hecho similar Y luego ella tampoco Pide daño Eso Y que se escape Por la ventana No es Correcto Bueno ahí En cualquier caso Como saben nuestros Telespectadores Son la crónica Negra De la huella Del crimen Son hechos Sucesos Que ocurren En el día Ahora Media Un fin de semana Y naturalmente Según vayamos Teniendo más información Pues la seguiremos Ofreciendo A nuestros Telespectadores Pero bueno Queríamos que contar Que conocieran Esta noticia Porque es brutal Nuevamente Hablamos de una estafa Señores Y quiero llamar Poderosamente La atención De las padres De las madres Que nos están viendo Muchas veces Desde aquí Llamamos la atención Piensan que sus hijos Están tranquilamente En su habitación En internet Estudiando Jugando Ojo Pueden ser víctimas De una estafa Se lo vamos a contar Inmediatamente Con Sergio Cebolla Estafa por redes 33.000 euros A jóvenes A los que amenazaban Con hacerles daño A ellos Y a sus familias Sergio Cebolla Muy buenas noches Buenas noches Ahí estamos Nuevamente Con El modus superandi A través de internet Las víctimas Los más jóvenes Tremendamente vulnerables Que además Este tipo Se sale con la suya Porque ellos tienen miedo A contarles a sus padres La verdad Por miedo A que les regañan Efectivamente Esa es la confianza Que tenemos Que Que gestionar Y generar En nuestros hijos Es decir Están en el equilibrio Entre ejercer Nuestra autoridad Como padres Y madres Pero a la vez Que tengan la confianza Para acudir a nosotros Cuando tengan Una situación De esta naturaleza Que Este Este señor Por llamarlo de alguna manera Pues se va Con los más Débiles Con nuestros pequeños Entonces Cuéntanos ¿Qué ha sucedido? Se ha conseguido 33.000 euros Además Era un dinero Que iba consiguiendo En pequeñas cantidades ¿Verdad? Claro Lo hacía ¿Qué sucedió? Ofrecía 50 euros De modo rápido Y fácil Y convencía A los menores O a los no menores Entre 18 17 ¿Sabes? En esa horquilla Que es cuando más La adolescencia Pues más Y más precisa ¿No? Muchas veces ¿No? Pues lo que hacía Es que convencía De que pidieran Microcréditos De 300 euros Y así Le reembolsaban Le abonaban Los 300 euros En la cuenta De esa persona De ese niño O de esos adolescentes ¿No? Muchos ya con 18 años Y le daban Dejaban los 50 euros Y los 250 Se los pasaba A sus cuentas ¿No? Entonces Le pedía las claves Para borrar El préstamo Lo engañaba Diciendo Que borraba El préstamo Pero no era así Sino que Con las claves Y la app De esas empresas De microcréditos Pues pedía más Hasta 900 Hasta 1000 Y ese es el Modulo operandi De este De este individuo Que Que al final Pues han podido Localizarlo Porque eran Modulo operandi Muy concreto Y muy similares Y muchas denuncias Pues han podido Localizarlo La Policía Nacional Y finalmente Pues todavía no se sabe Si los 33.000 Se quedarán Esa cifra O hacen de la más Sergio Cebolla Muchísimas gracias Como siempre Por esta cumplidísima Información Sobre un asunto Que nos preocupa Muchísimo Conocedores Como sabemos De tener A un grupo A tantas familias ¿No? Sigiendo este programa 50 euros Se convierten En un calvario Porque es Te persigue Hasta que Un juez de lo penal Resuelva esta situación Anule esos microcréditos Porque son frutos De un delito Y te meten En ficheros De impagados O sea Puede ser un calvario Para estos Para estos jóvenes Con lo cual Mucho cuidado Porque A un padre Le sale más barato Y a una madre Da esos 50 euros Así que A los que nos estén Escuchando Que no tengan Miedo en pedirlo Porque Que supone Un problemón Desde luego Muchísimo peor Desde luego La medicación Que el remedio ¿No? Que la enfermedad Y sobre todo Mucho ojo Mucho ojo En internet Gracias Sergio Cebolla Buenas noches Gracias Triple actividad Delictiva Usurpación De identidad Delito de estafa Y además Amenazas muy graves Que lógicamente A chavales Que no rebasaban Los 18 años Pues les tenía Les tenía acogotado Vamos Sí Yo creo que además Aquí Se juntan varias cosas ¿No? Por un lado Chavales muy jóvenes Que Bueno Como nos ha pasado a todos ¿No? Con 17-18 años Pensamos que lo sabemos todo Y viene otro Que es más listo que nosotros Y nos engaña ¿No? Luego aparte Para estos chicos Pues hombre Es que con 17-18 años 50 euros Y llovidos del cielo Te piensas que eso es una Una bicoca Y claro Nos damos cuenta Que a veces quizá Las familias Pecamos de falta De supervisión De los contenidos De internet Que consumen nuestros hijos Y luego De la falta De cultura financiera Que hay ¿No? El desconocimiento De lo que supone Un crédito De lo que supone Asumir esa deuda Y que no El dinero No llueve del cielo ¿No? Creo que eso es el problema Sí, pero Dentro de esta estafa También hay que tener en cuenta Los jóvenes Tenían que tener 18 años Porque tenían ya cuenta Y luego existe El ánimo de lucro Del estafado Que aquí también existía Porque el malo Conecta con los jóvenes Y les dice Yo te ofrezco 50, 100 euros De una manera muy fácil ¿Vale? Con mucho actualizado Efectivamente Pero el joven También va a adquirir Un dinero muy fácil Y entonces le dice Vamos a ver Vamos a pedir Con tus datos Vamos a pedir un préstamo ¿Vale? Cuando lo tenga transferido A tu cuenta Nos lo vamos a repartir El malo se lleva La mayor parte Y tú te vas a llevar 50, 100 euros Y luego lo que voy a hacer Yo con tus claves Con tu Lo que vamos a hacer Es anular ese crédito Que no va a costar En ningún sitio Y nos vamos a quedar el dinero Que aquí el joven También tiene su parte de culpa ¿Eh? No pensemos que es Una criatura indefensa Que estos tenían 18 años Y ya Forman parte Del Del asunto ¿Cuántas veces Hemos dicho Que España no ha cambiado Tanto Recuerdan esas películas De Paco Martínez Soria Llegando con una maleta De cartón Y una gallina Y de pronto Pues las estafas De toda la vida De Dios En cualquier caso Las cosas no cambian Lo que cambia Quizá Es el contexto ¿No? Antes era Y los medios Antes pues de pronto Era en la puerta De la estación de Atocha O en la puerta del sol Y ahora es La red El siguiente tema Sorprendente Si les decía Que algunos de los casos Eran propias De un thriller Ya les adelanto yo Que con este Líder espiritual O no sabría yo Muy bien Como referirme a él Sí, 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 sí El que administraba Mercurio Purificado A sus seguidores Ya les digo yo Que este personaje De él Sacan una Sacan una serie Yo les voy a poner En contexto Miren Vivían en casas Cuevas Vivían en bunkers En laboratorios Clandestinos El grupo Que era nutrido El grupo Se había establecido Hace aproximadamente 15 años En la localidad De Habanilla En Murcia Y contaba Con una amplia finca Aproximadamente De 100.000 metros cuadrados Que no estaba nada mal En cuyo interior Había multitud de casas Cuevas Como les decía Albergues Almacenes Templos Búnkeres Laboratorios El detenido Al parecer Pasaba la mayor parte Del año En una de las cuevas Donde se encontraban Los laboratorios En los que Practicaba Vamos a decir La alquimia El líder De la secta Junto con los adeptos Más cercanos Que se encargaban De dirigir Y organizar Todas las actividades De la secta Pues componían Como un núcleo duro Este es el caldo De cultivo Para darles El titular De la noticia A prisión El líder De una secta Budista En Murcia Que daba Mercurio Purificado A sus seguidores Comienzo yo Por favor Este asunto Le conozco bastante bien Han intervenido Incluso bomberos Lo ha hecho La comisaría general De información Y este hombre Pues había Tenía estudios Había ido a la India Con este Con el dama El dama Bueno había montado Un chiringuito allí Donde tenía sus Concubinas Tenía seis o ocho Mujeres Luego tenía Trabajadores Por allí Los maltrataba Porque uno de los delitos Que le imputan Es el maltrato A los trabajadores Y había inventado Que con una cosa Que se llama Zinabrio Que es un metal Me parece que lleva El 85% Mercurio Y luego el 15% De Creo que De otra De otra sustancia Pues lo Lo calentaban Y lo desmenuzaban Y esto Pues le servía De alguna manera Para hacer un medicamento Que dice Pues que curaba todo Y que era un elixir Energizante Energizante Y lo vendían En internet Y en tiendas En herbolarios Y demás historias Quiero decir Que esto salta Salta porque Los trabajadores Que estaban haciendo allí A los que explotaba De alguna manera Se intoxican Pero no porque Lo tomaran Sino de manipularlo Manipularlo Porque no hay constancia De que haya habido Un delito Contra salud pública De haber distribuido esto De cuando se vendía Yo creo que de alguna manera Eso tampoco Tampoco ha sido Tan grave Como se suponía Porque los trabajadores Han sido por manipular esto La sustancia esta ¿Qué ocurría? Cuando han llegado allí Han llegado los inspectores De trabajo Han metido un delito Contra los trabajadores Han llegado allí El delito Contra la salud pública Contra el medio ambiente Porque parece ser Que los residuos Los vertían allí Sin ningún control 180 kilos de mercurio Disculpadme Pero creo Que es un dato importante Un zulo Con 180 kilos de mercurio De mercurio Efectivamente Con la contaminación Con la contaminación Por eso le han metido El delito este Luego parece ser Que tenía una pistola Creo que Era una pistola Era un revólver Era bueno Pero parece ser Que estaba inutilizado Estaba certificado El conocimiento que tengo yo Parece ser Que tenían 20 kilos De marihuana Pero se llevaba Ya mucho tiempo allí Tampoco es Era una cosa Muy significativa Según me han comentado A mí Pero vamos Que le han mandado A prisión Era un hombre Es un español Me parece que Unos 50 años Creo Más o menos Y luego La vejación Me parece que hay otro Contraintegridad moral Por vejar A los trabajadores Parece ser que Les insultaba Es el típico El típico Líder de una secta Porque es una secta Destructiva Que pues de alguna manera Come el tarro A todo lo que tiene alrededor Y los anula La personalidad Y se cree Dios Y es que cuando Y es que cuando No se cree en Dios Se cree en cualquier cosa Es el El prototipo De secta destructiva O sea Es decir De manual Es decir Hay un líder Carismático Hay una Una cohesión Muy grande Entre los miembros Del grupo Las sectas Son verticales Son teocráticas Hay un funcionamiento Digamos que las sectas Funcionan con Con una serie de dinámicas De funcionamiento De captación Y dinámicas Vitales Del día a día Que se basan primero En una captación Bastante persuasiva Donde Tiene un Grave riesgo Para la personalidad De las personas captadas Luego ellos Además Basan ese Ese funcionamiento Aislando A los nuevos miembros Y rompiendo Esos lazos afectivos Que mantienen Con sus personas Más cercanas Y luego ya El tercer escalón Es lo que viene siendo La conculgación De derechos De las personas Lo que estamos hablando Son explotados Laboralmente Son explotados Comunidad de 15 años Esto es importante No, no Es claro Luego además En muchas de estas sectas Se producen también Episodios de abusos sexuales Como bien señalaba Miguel Este señor Tenía una serie De concubinas O mujeres Con las que Esto es habitual Se encierran Solamente Los líderes Son varones Se encierran Con mujeres Tienen varias mujeres Incluso En casos muy conocidos De sectas Como la de Huaco En Estados Unidos Ese famoso Caso Donde tenían Hijos Con muchas mujeres Etcétera Es el funcionamiento Habitual De estas sectas Destructivas Y que son realmente Peligrosas Muy 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 Peligrosas Carlos Yo he recibido Trabajos En el despacho De desaparecidos Y en este caso Han acabado en sectas Podría decir Que al final Es el mismo Modus operandi Que tienen todas las sectas O sea Es un mundo sectario Donde al final El beneficio Es simplemente Para el líder Donde se intenta Tener una especie De congregación Donde se nutre Tanto del trabajo De los demás Denigrando en este caso Como del sistema De manipulación A través de los estupefacientes Y en este caso Pues no se le ha podido Coger a este individuo Más que con un consumo Supuestamente Y con muy poco Con muy poco contenido Entiendo que Habrá habido Una investigación previa Que habrá sido Bastante Fructuosa A la hora de De saber que este individuo Pues tendría ya Supuestamente Pues una serie de denuncias Y antecedentes Por lo mismo Y creo que Pues desde primera hora Si este hombre Ya venía De otro sitio Haciendo lo mismo Pues ha copiado un patrón Y al final Es lo que hay Las estas son así Las estas son Son destructivas Para el ser humano No tiene La devoción A la figura Del líder Como se pueden imaginar Todos ustedes Pues significaba Que fueran Renunciando A su círculo De amigos A su círculo Familiar Hasta quedar Hasta quedar Absolutamente Absolutamente Solos Adeptos Se auto Se autodenominaban Renunciantes Imagínense Imagínense ¿Por qué? Porque renunciaban A todo Y también hacían Voto de silencio Durante mucho tiempo Que el silencio Es altamente terapéutico No tengo la más mínima duda Pero aquí hay una mala intención Vamos Sin la más mínima duda Carlos También utilizaban La ayahuasca Estuve leyendo Sobre el asunto Y creo que Evidentemente Sin embargo No se encontró nada Claro Pero hay testimonios Y se lo utilizan Evidentemente El fin es para Poder O vender ese tratamiento Para poder llegar Al limbo ¿No? O realmente Para poder aprovecharse De otras personas En este caso Pues bueno Por el tema De dejar Fuera de Fuera de lugar A una persona Y poder aprovecharse De ella Entonces Al final Ese viaje se paga Claro La ayahuasca Hasta donde sea Hay una Aparte de que Es como una experiencia Muy desagradable Pero también Se pierde ¿No? La conciencia De quién es uno Y dónde está uno Qué curiosidad ¿No? Qué curioso Las sustancias Pues incluso Pueden inducir Estados hipnóticos Este tipo De sustancias Psicoactivas Además Buscan eso El trance Bueno Ese Se venden Como si fuera algo Un medio Para alcanzar Un Pues como decía Carlos El limbo La depuración Del cuerpo Sí, sí Un estado superior Y eso Para determinadas personas Puede ser muy atractivo Miguel Dí la última Quiero añadir Que hay un grupo Especial En la Comisaría General De Información Que es de Sectas Destructivas Y que aquí Concretamente Yo creo Que fue Un correo electrónico Que mandaron Al correo Que tienen Sectas Destructivas Y de ahí Comenzaron A investigar El tema Hombre Porque yo sigo insistiendo En lo de los 15 años A través de una denuncia Al correo Del grupo De sectas destructivas De la Comisaría General Exacto Bueno No importa Que lo manden Al grupo concreto O con que lo manden A policía.es Pues se lo mandan Sí, sí, pero se ha orquestado Durante 15 años Que no es poca cosa Nos vamos a publicidad Pero permítanme Tengo otro consejo Estupendo Que pone Solución A un problema Y es que A veces Inevitablemente Una cervecita Una copita de vino Pues una copita Con amigos Con familiares Con compañeros de trabajo Con la pareja Caray Pues hay que beber Con moderación Pero de pronto Hay una copita de más Y de pronto Aparece la resaca Al día siguiente Un día que Es inhábil No, no, no Si has tenido Una noche larga De fiesta Con familia Con amigos Si has terminado Cansado Y con alguna copa de más Ahora en exclusiva En Naturhaus Está la solución ¿Por qué? Pues porque llegas Tardetox Es el remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Que te impiden Disfrutar Del bienestar Así que Para más información Tenlo en cuenta Visita tu centro Más cercano O visítanos En naturhaus.es La solución Es Staff Detox Iniciamos El tramo Nuestro último tramo De la huella Del crimen Hoy Y no saben Los argumentos De los últimos sucesos Que vamos a compartir Con ustedes La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar Su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción Se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate A tu tienda Más cercana O visita Naturhaus.es Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Y dietética Le presentamos LifeWatch El revolucionario Reloj inteligente Que le ayudará A controlar Todo lo que recibe En su teléfono móvil Y a mejorar su salud Con un solo toque En su pantalla LifeWatch Está diseñado Para funcionar Como un reloj convencional Con la ventaja De que puede conectarlo A cualquier teléfono Sin importar Si es Apple o Android Úselo para enviar Y recibir Tanto llamadas Como mensajes de texto También es muy práctico Para realizar un seguimiento A la actividad física Que realizamos cada día Y es la ayuda Que llevaba tiempo buscando Para mejorar Algunos aspectos clave De nuestra salud Y perder peso Simplemente tocando su pantalla Podremos conocer El nivel de oxígeno Que tenemos en sangre Medir nuestra frecuencia cardíaca Controlar la presión arterial E incluso conocer Nuestra temperatura corporal También puede usarlo Para hacer un seguimiento Y control de sus patrones de sueño LifeWatch Vibrará suavemente Cada vez que reciba Una llamada Un mensaje O una alerta De su teléfono Sin necesidad De tener su teléfono Pegado a usted Porque permanece conectado A él Aunque se encuentre A decenas de metros De distancia Incluye funciones específicas Para los más deportistas Que le permitirán controlar El número de pasos Que realiza al día La distancia recorrida Y las calorías quemadas Mientras camina Corre Monta en bicicleta O practica su deporte favorito También podrá controlar El volumen de su teléfono Mediante un simple toque En su pantalla Es tan completo Que le permite configurar Recordatorios Para llegar siempre a tiempo O para que nunca se le olvide Tomar su medicación Oh, ¿no recuerda Dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch No tendrá problemas Para recuperarlo Además incluye una batería Con una autonomía Para siete días Compara eso Con cualquier otro reloj Y verán Cómo dura mucho menos con carga Con LifeWatch Podrá estar siempre conectado Independientemente De si se encuentra En la ducha O en la piscina Pero no solo eso También incorpora Una linterna Para que en cada momento Sepa dónde pisa Llame ahora al teléfono Que aparece en su televisor Y podrá conseguir Este magnífico reloj A un precio sin competencia Pero espere Que esto no es todo Las 300 primeras personas En hacer su pedido No tendrán que pagar Gastos de envío ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa El envío puede salirle Completamente gratis Así que no pierdan más tiempo Y llamen ya Porque esta oferta Es exclusiva para la televisión La huella del crimen Distrito Televisión Y hoy con Carlos García Barret Con Miguel Sánchez Y con Javier de la UZ Vamos con el siguiente tema Parece que voy encrechendo ¿Verdad? Les voy diciendo Es peor el siguiente Que el anterior El siguiente caso Créanme Si no fuera Porque es trágico Sería realmente cómico ¿Ustedes pueden entender Que una familia Cobre la pensión De una abuela Durante 31 años? ¿Ustedes tienen alguna explicación Para esto? Por Dios bendito Bueno Pues les voy a poner En situación Resulta que el Tribunal Superior De Justicia de Asturias Que es donde ha solucionado Ha sucedido Que es donde Bueno Esto a mí me llama Poderosamente la atención Porque ha absuelto A la nieta De esta anciana Que junto a otros miembros De su familia Ya fallecidos Cobró la pensión De la mujer fallecida Hace 31 años ¿Y por qué La han absuelto? Se preguntaban ustedes Y yo Porque nadie Se ocupó De comprobar Que la beneficiaria De la pensión Había muerto En 1988 La acusada Ahora absuelta Estuvo cobrando La pensión Hasta el año 2019 Y como les había anunciado En el sumario Del programa Esto No sé Es como Un delito Ah no No puedo decir delito Disculpeme Es como Una acción En contra Del resto De la ciudadanía Mantenida en el tiempo Y que además Es como tradición familiar Porque Primero está La madre De la abuela ¿De acuerdo? Que había nacido En 1901 Que muere En 1988 Y la hija De quien Verdaderamente Le correspondía Legalmente La pensión Siguió cobrando Un mes Y otro Y otro Y otro Pero Ete tú aquí Que La Hija De la madre Que cobraba La pensión Murió en 2013 Y mira tú ¿Por dónde? Pues la hija De la hija Dice Ah pues oye Pues vamos a continuar Como mamá Vale hasta 2019 Quiero decir Que esto No tengo aquí La calculadora Pero este dinero Ha salido de nuestros impuestos O sea Quiero decir Que alguien cobre 31 años Quiere decir Que otras personas Lo han cobrado menos Y oye Pero aquí Aquí No es exactamente No se trata Como un delito Porque para haber estafa Debe haber una motivación Y una preparación ¿Y no hay motivación aquí? No Aquí simplemente Es un error Es un error De la seguridad social Que ha seguido ingresando Entonces ellos se callan Pero lo que tenemos que ver aquí Es que ellos No tienen la motivación De seguir cobrando Simplemente le está llegando O sea Tú para que haya una estafa Tú tienes que tener Una previa Motivación Y una Una levosía Para tú llegar A generar eso En este caso Bueno pues ellos Siguieron cobrando Y dijeron Me callo Me siguen ingresando 31 años Amigos Ni uno Ni dos Ni tres Ni cuatro Empiecen a contar Hasta llegar a 31 Con sus 12 meses Oiga ¿Cuántos años vivía esta señora? 115 115 Pero vamos La suelven Porque dice Que no hay engaño suficiente No hay engaño suficiente Entonces la suelven De estafa Para el Instituto Nacional De la Seguridad Y el del banco Porque si Casi siempre pide Una fe de vida Primero de año A ver si la persona Está viva Para poder seguir Aquí ha habido Una dejación Por parte de la administración Pero vamos Yo pienso que estafa No hay Porque no hay engaño suficiente Pero podría haber Apropiación indebida Recibir Correcto Eso A lo mejor ahí Se han equivocado No han ido por la vía De la apropiación indebida Porque apropiación indebida Es recibir Algo por error Y no devolverlo Sí Yo creo Si me permitís La responsabilidad Yo más bien La apropiación indebida Más que Más que la estafa Porque la estafa Efectivamente Lo dice claramente Lo que yo no sé A lo mejor la han suelto Por vía penal Pero ha tenido que restituir el dinero Evidentemente Seguramente tiene que tener Algunas No aparece En mi opinión La responsabilidad Y vigilando Es de la administración Que es quien paga Y al final La administración Está Tiene una responsabilidad Porque está manejando Un dinero Que es público Entonces En caso de Sospechar O bueno Lo que sea Supervisar Periodicamente Esos ingresos Que se están efectuando En la cuenta De esta señora Pues es decir Bueno vamos a ver Esta señora puede vivir X años Pero vamos a ver Que esta señora Está aproximando Sospechosamente A los 100 años Vamos a comprobar Que esta señora Sigue Vivitecoleando Vamos a pedir Un documentación A la familia Lo que sea Algo Yo creo que hay La responsabilidad Sobre todo No tanto del banco Que quizá también la tenga Sino sobre todo De la administración La nieta Naturalmente Hace Pues todo Tipo De uso De la cuenta Transferencias Tarjetas Domiciliaciones Recibos Y la cantidad Es de 61.834 euros A lo largo de 30 años Me parece poco La verdad Tendría una pensión modesta Pero vamos La señora Con 120 años Hacía transferencias Manejaba bien internet Si Pagos con tarjetas Pagaba con tarjetas Que no lo hago yo Si la verdad La verdad Que es que Si no fuera Porque es Un derroche De dinero Al final Que salen los impuestos De los españoles Sería hasta cómico Bueno Vamos con un tema Bastante más serio Que todo esto Esto les queríamos Arrancar Una sonrisa Que de vez en cuando Pues Es necesario ¿Verdad? Pero venga Vamos otra vez Menores Menores que agreden Menores que violan Y menores Que pagan su culpa Pues de rositas Pasándose unos Días En unos Centros De menores Detenidos Cinco menores Por la violación Grupal Otra vez El efecto Manada A una chica De 15 años En Alicante A ver Los agresores Menores 15 y 17 años Lo voy a volver A repetir Para que no quede Ninguna duda Los agresores De esta manada Son nuevamente menores 15 y 17 años Los hechos Ocurrieron El pasado 10 de noviembre Según recoge La denuncia De la víctima Recordamos De 15 años Que acudió A las dependencias De la guardia civil Unas horas después Durante esta madrugada Jóvenes detenidos Edades de 15 17 años Se ha decretado Internamiento En tres centros De menores Dos en Alicante Y dos en Valencia Y uno en Castellón O sea Cinco bárbaros Cinco salvajes Estoy mirando La nacionalidad Porque estoy bastante Hasta el gorro ya No viene No viene Vale Ya sabéis por donde voy ¿Verdad? Ya sabemos por donde voy Vale Pues me voy yo a ocupar De investigar Todo lo que sea necesario Andando adelante Sobre el tema De las nacionalidades Porque estoy cansada Bueno por cierto Aprovecho para decir Que el próximo jueves La huella del crimen Delitos cometidos Por extranjeros En nuestro país Y no a lo largo De toda una vida No De los últimos meses Estamos recogiendo Información Debería de blanquearse Menos esa imagen Pues quería yo mirar esto Yo creo que es importante Y ahí si me gustaría Hacer un apunte Del punto de vista criminológico Para contextualizar A veces se tiende A no especificar Las nacionalidades De los delincuentes Por aquello A lo mejor Incluso con buen criterio En determinadas ocasiones De no señalar A ninguna minoría O a ninguna raza Etcétera Y eso lo podemos entender Pero de un punto de vista De la investigación policial Y del punto de vista Y de la investigación criminológica De la perfilación criminal Si es importante Si es necesario Conocer El origen nacional De los delincuentes No por una cuestión Evidentemente De carácter racista Sino por una cuestión Meramente científica Es decir La delincuencia A día de hoy Ya sabemos todos Y que viene condicionada Por diferentes factores Y a veces El factor cultural El factor educativo Es un factor De suma importancia En la comisión De hechos delictivos Con lo cual El conocer la nacionalidad De los autores En determinados tipos Delictivos Como pudieran ser Las agresiones sexuales Nos puede indicar Un patrón Y nos puede ayudar A desarrollar estrategias Para la prevención De este tipo de conductas Y subrayando Las palabras tan interesantes De Javier de Laud Quiero anticipar A nuestros oyentes Como estamos trabajando Lógicamente En elaborar el contenido Para ese programa especial De delitos cometidos En nuestro país Por extranjeros Llama poderosamente La atención La diferencia O como se pueden hacer grupos De manera muy clara Las agresiones sexuales O sea Tenemos 15 agresiones sexuales Cometidos Exactamente Por las mismas personas Con un patrón Y con una cultura Creo que a colección A colección de lo que dice El compañero Estamos hablando De personas que vienen De una sociedad Totalmente diferente Con una cultura Que es totalmente Antagónica a la nuestra Totalmente machista Y es un peligro Para la mujer en España No estamos hablando De la mujer española Sino en un país Donde tenemos Una serie De libertades De cara a ellos Donde ellos se ven Totalmente impunes Incluso siendo menores de edad Que ya sabemos Que ahí tenemos Un agujero negro Y una sociedad Y una sociedad Que es totalmente Supuestamente machista Tenemos en España Ellos vienen de un país Que es totalmente machista No Es aberrante Porque la mujer No significa nada En ese país Entonces tenemos que tener Muy claro De que esas manadas Vienen Vienen de ahí O sea Es que esto es Un fenómeno nuevo Esto O sea Hace 20 años No teníamos esto en España Y eso Hay que hacérselo mirar Y créanme Que estoy francamente Sorprendida Y que bueno Pues puedo hablar Con conocimiento de causa Porque llevamos muchos días Desde que decidimos Preparar este programa especial Naturalmente queríamos Pues cercar la información No queríamos hablar De los últimos 5 años No, no, no Estamos hablando Estamos haciendo una selección De los últimos meses Y es bárbaro Vas a tener mucho contenido No, no Muchísimo Mira Contenido Para la huella del crimen No nos falta nunca Ya Ya os lo digo Esto Estos hechos sucedieron En un descampado Esta agresión Múltiple En manada Que vuelve a ser Pues vuelvo a repetir Una nueva moda Lamentable Las primeras pesquisas Apuntan Y aquí Volvemos A un común denominador Mis queridos amigos Parece ser que puede existir Un vídeo Es decir Que volvemos A la misma Agresión Violación En manada Normalmente Personajes Con el mismo perfil Y además Grabamos la fechoría En vídeo Bueno Para mayor humillación De la víctima No además En este caso Yo creo que Hablan también De que pudo ser consentida Aunque ya estamos hablando De que el consentimiento Seis años Pero bueno Aquí el otro día Lo explicamos también Si los autores Andan en 16 17 años Por la edad Pareja De los mismos Puede haber incluso Hasta un eximente O un atenuante Es lo que buscan Yo quería decir Con respecto a lo que Estabais comentando antes Yo pienso que no hay que Criminalizar A los inmigrantes Por supuesto No podemos hablar En términos generales Lo primero que dejamos No, pero vamos Yo quiero dejar No, no La más interesada En dejar claro Que en esta cadena No se criminaliza Nunca Jamás En la vida Sino todo lo contrario Soy yo Y entender Que es importante Atender A cuál es De dónde proviene Y cuál es la cultura No No para criminalizar El delito Sino para Por Dios bendito Elevarnos en soluciones Mira yo No es una Que no es una Cuestión de criminalizar Exactamente Yo estoy de acuerdo Yo creo Que una mayoría Viene aquí A buscarse la vida A trabajar Naturalmente Y nos apoyamos Hay otros Sobre todo La inmigración irregular Pero con respecto A lo que estabais comentando No nos riemos Que tenemos a Javier Urra Ahora volvemos contigo Simplemente decía lo del compañero Que ha tenido que irse Que la han echado Por decir que El libro de detenidos Todos eran extranjeros El de Valencia El inspector este de Valencia Terrible 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 Disculpadme Pero hemos sacado A Javier Urra De una clase Después podemos dedicar Unos minutos A este asunto Tan interesante Y que nos incumbe Absolutamente A todos Pero Javier Tan amable Como siempre Javier Urra Está con nosotros Ha salido de una clase Y no quiero hacerle perder Ni un minuto de tiempo Javier Muy buenas noches No Buenas noches José Una copa No es una corrección Pero no he salido Poder Solo el 30% Dice que sí El 70% Dice que no Lo toman como una broma Eso sí Si le preguntas Si se lo hiciera A tu mujer O a tu hermana Te dice Te mataría Son conscientes De lo que hacen Son totalmente Imputables Nacidos en España O venidos de España De otros lugares Estábamos también Qué interesante Esta matización Que has hecho Javier Como siempre Estábamos hablando De la posibilidad Imposible Por otra parte De que esta Esta muchacha Consentiera Esas relaciones Quiero recordar Que la muchacha Tiene 16 años Y que por tanto No hay consentimiento Que valga Pero quiero aclararlo Contigo Javier Tiene relaciones Sexuales Con nadie Que tenga menos De 16 años Y que sea voluntario ¿Te acuerdas María José Que estaba en 12? Lo aumentamos Cuando yo era Defensor de terror Lo recuerdo Y ahora ha subido A 16 Ahora bien Tienes aquí Por ejemplo A varias chicas Chicos ¿Quieres preguntar Cómo ven el tema De las agresiones Sexuales En la realidad De ellas ¿Qué años tienes tú? Mira 21 Qué interesante ¿Cómo estás? Desde Distrito Televisión Queríamos hacerte una pregunta Y aprovechar Este momento Que hace posible La televisión Estamos precisamente Hablando de una violación Grupal De una manada De una muchacha 16 años Violada Por 5 personas En un descampado Eres una chica Joven Y sería muy interesante Para nosotros Conocer ¿Cómo analizas Estas noticias Que yo estoy dando hoy Pero que están En la prensa Todos los días Y que tú accedes A ella A través de los medios De comunicación ¿Cómo vivís Las chicas Tan jóvenes Como tú Este peligro De los últimos años? Pues Lo vivimos Creemos que Hay un problema De educación En febrero escolar En febrero escolar En febrero afectiva Te pasa por alto El retorno Nada Tenemos Nada Tenemos un retorno inviable Pero de verdad La intención Buenísima Y muy Lo que te decía Es que es un problema De educación De educación De los niños varones Si le pasas los cascos A tu alumna Por favor ¿Puedes hacerlo? Qué bonito Qué experiencia Estamos teniendo Esta tarde Qué cosas más maravillosas Se pueden hacer Desde una televisión Con los nuevos medios ¿Verdad? Fenomenal Es nuestro equipo Que está todo Dice Hombre pues dile Que le deje los cascos Pues claro Y ahora solamente Tienes que enfocarla Javier Urra Bravo Un poquito más arriba Perfecto Ahí estamos Perfecta Tenemos unos minutos Pero Creo que ya hemos Conseguido Tener un buen sonido Si nos intentabas Explicar Cómo las chicas jóvenes Estáis viviendo Este nuevo peligro Que está todos los días En la prensa Las manadas Las violaciones Las agresiones sexuales Sí pues Vivimos con rabia Te decía Con indignación Porque sentimos Que la educación Que se está dando Tanto sexual Como afectiva Es insuficiente Eso no se da Directamente Entonces creemos Que es algo Totalmente necesario Que se eduque En el respeto Que se eduque En que se debe Respetar Que una persona Te diga que no Y se debe educar Sin duda alguna A todos los integrantes De esta sociedad En que hay que Aceptar Los límites De las otras personas Y saber poner Los límites Y saber poner Los límites Propio Qué maravilla Lo que acabas De decir Porque seguramente Ese sería El titular De hoy Además En boca De otra mujer Yo lo he dicho Al principio Del programa Y tú casi Lo estás subrayando Al final Muchísimas gracias Un fuerte abrazo Enhorabuena A nuestro Colaborador A Javier Urra Por sus Estupendos Alumnos Un varón También es bueno Escuchar a un varón Cómo ver esta realidad De chicos Que cometen Estos hechos Tan terribles A chicas A compañeras Te escuchamos Con muchísima atención Hola ¿Qué tal? Encantado Encantado Desde mi opinión Creo que El machismo Tiene un montón De rasgos implícitos Que Que están en nuestra sociedad Y en todas las zonas Entonces Como dice Javier Pues Yo Bueno yo sinceramente Lo veo que Más como responsabilidad Directa de los hombres Que evidentemente Ellos son responsables E imputables De sus actos Creo que La principal responsabilidad La sociedad Tiene que ocuparse De educar A las futuras generaciones Para que Para que no existan Estos Estos Alucinados Qué bonitas palabras Con ella nos quedamos Estamos ya casi Fuera de tiempo Muchísimas gracias Javier Urra Gracias por tu colaboración Y por esta preciosa experiencia Que nos has permitido Vivir en directo Son muy buenos alumnos Estamos muy contentos Con ellos Un abrazo Un abrazo enorme Muchísimas gracias A Javier Urra Y a todos sus alumnos Gracias chicos Bueno pues la verdad Es que Ha sido una experiencia Muy bonito Nos estamos casi Fuera de tiempo Y ponemos Punto final Pues Responsabilizando A la sociedad Llamando la atención También sobre las mujeres Y lo último Es que Me sabe muy mal Decir a los telespectadores Que vamos a hablar De algo Y no hablar Lo vamos a dejar Para mañana Es que tenemos El informe final De Esther López Lo contábamos La semana pasada Teníamos los últimos datos La habían dejado agonizar La habían dejado Murir de frío Dios mío Ahora sí que ya Tenemos las conclusiones Parece ser que además Le dieron una brutal paliza Miguel ya está diciendo Que no Es que Es dime que me dices Que me opongo él No es así No es así No es así Pero aquí hay muchas lagunas El informe es el mismo Te espero mañana Mañana repites El mismo del otro día Y te encargas de esto Mañana No sé si Sí, sí, sí Mañana vienes Y si no No me te he metido en el lío No lo sé Bueno No haberte metido en el lío Algo que añadir Carlos Sobre este asunto Nada Que mañana no me pierdo 30 segundos Mañana me pierdo a Miguel hablando Javier de la UZ Pues nada Es un placer Como siempre estar en esta casa Y no me pierdo mañana Tampoco el programa Con las conclusiones de Miguel Es que Créanme Que es Dime que me dices Que me opongo El tema es muy serio Señores Es bárbaro Parece ser Nuestro colaborador Es policía Tiene datos Lo demuestra siempre Si él dice que las cosas No son así No seré yo Desde luego Quien las No están claras No voy a ser yo Quien las discuta Desde luego Este es el informe Mi obligación Es de manera séptica Trasladárselo a todos ustedes Ese último informe Dicen que se añade Una brutal paliza Con esta persona Que la acompañaba Y que iba en el coche Estos son los datos Son fríos Son asépticos Pero mañana Llevamos este caso Muchísimos otros Y vamos Comprometido Queda mi queridísimo Y admirado Miguel Sánchez Que además ya tienes A toda la audiencia Esperándote Señoras Señores Nos vamos Con el profundo agradecimiento De que hayan estado ahí Pero como siempre Les digo Ya que a veces Les llevamos A tener pesadillas Me encanta Poderles también Hacer soñar Cierren los ojos Porque les llevo A un lugar Mágico Al corazón De la costa Del sol Les llevo Al hotel Las dunas En primera línea De mar Situado En un oasis De armonía Y de tranquilidad Enfocado En la salud Y en el bienestar De sus huéspedes Desconecta Del estrés Y de la monotonía Del día a día Y disfruta De fines de semana De relax Estancias Con programas Exclusivos Y personalizados De salud De rejuvenecimiento Y también De control Del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar A la actividad Y la vida saludable Descubre Hotel Las Dunas Heldand Spa El más exclusivo De toda la costa Del sol Muy buenas noches A todos Mañana Más En la huella Del crimen De tal De tal De tal De tal Gracias.